¡Loya! 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 Se proyectaron ahorita, ¿verdad? ¡Sí! Gracias. Pues vamos a seguir sacando toda esta energía, todo ese niño interior que llevamos dentro. ¡Loya! ¡Vamos a ponernos rebeldes! ¡Bien rebeldes! Estas papas. Estas papas son como tus papas. O sea, como las tuyas. Mucha papa, pon unos pinches tomatitos polidos y apachurrados. ¡Loya! ¡Loya! ¡Sinkechir! Y ahora que estoy abandonada 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 Y ahora que estoy abandonada